La temporada ciclónica inició el 31 de mayo hasta el 30 de noviembre, periodo en que se espera la formación de al menos 13 ciclones tropicales, cinco de los cuales podrían alcanzar la categoría de huracanes. Como cada año y durante seis meses, los residentes en República Dominicana y otras naciones caribeñas son amenazados y en algunos casos impactados por huracanes, tormentas y otros fenómenos. Luis Smurdod, jefe del Cuerpo de Bomberos, declaró este jueves que la entidad está más que lista para enfrentar cualquier eventualidad que se pueda presentar. Fíjate, en el mérito Cuerpo de Bomberos de esta ciudad se caracteriza por tener tanto los operativos de Semana Santa, tanto los operativos de la madre de diciembre y de la temporada ciclónica siempre preparados, para lo cual nosotros tenemos un preparado, un CCLO, que es un programa de operaciones locales de que tenemos que hacer en cada uno de los eventos. Está dividido con nueve equipos de oficiales superiores y subalternos. Por ejemplo, hay uno que es el Comité Central del Timón, donde está el Comando Central, que es el local del Cuerpo de Bomberos. Hay uno que es para limpieza y seguridad vial. Hay uno que es para viabilización del tránsito. Hay uno que es para emergencia. Hay otro que es para incendios. Hay uno que es para corte de árboles, limpieza de carreteras, vía y autopistas. En fin, nosotros lo tenemos. Lo que hacemos es que cada año le damos un repaso un repaso para evaluar, para ver, reconsiderar, qué tenemos que arreglar, qué tenemos que actualizar. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.